Buenas noches, Esperanza, te llevamos los ánimos este primer día, bien, con fuerza, ¿no? Vamos con esta lanchadita, conmigo. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, según los cuerdos verdes que lo tienen. No hay golpe más mortal para los hombres, el diálogo y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuelve mi asesino de mujer. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfícialas con besos y dulzura, vacialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con fracciones, no les falles, no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. despierta las hormigas, serenatas, sin ser un especial de valenflores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuelve mi asesino de mujer. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfícialas con besos y dulzura, vacialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con fracciones, con espalas, no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Señor!